Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Te digo rápido, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que mientras más aprendemos, más podemos llegar a obtener mejores decisiones y por lo tanto mejores resultados en nuestra vida. Quiero compartir contigo los conocimientos. Y la segunda razón por la cual el Club de la Mente es aún más importante para mí es para inspirarte y para inspirar millones de personas alrededor del mundo. Así es. Quiero inspirarte a mostrarte cómo es posible que si alguien normal como yo puede hacer algo aparentemente extraordinario, como lo es leer un libro por día, mil libros en mil días, lo que algunos han denominado como un récord mundial. Pues bueno, entonces ¿qué puedes hacer tú con tus sueños? Seguramente muchísimo más. Saludos Laila, muchísimas gracias a todos ustedes por estarse conectando. Siempre que veo que se empieza a conectar la gente, empiezo a sentirme muy alegre, se los tengo que confesar, sentirme muy feliz. Porque es por ustedes que lo hago, para inspirarlos a ustedes, para demostrarles cómo cuando un corazón se determina, y tu corazón también se puede determinar a hacer cosas extraordinarias. Saludos Cristian desde Perú, me dicen por allá Liliana, gracias por conectarse y por compartir nuestras transmisiones. Buenas noches Franco. Sé que hay muchas personas que están haciendo el reto de 30 días de disciplina. Hola Leonardo, hola Jorge. Quieren ser extraordinarios, personas capaces. Por allá algunos me han dicho, no, no, pero ¿para qué haces el Club de la Mente si no te sirve para nada? No ganas dinero, como dicen algunos, o no, no te sirve realmente. Entonces, les digo, cada vez que alguien me dice, hey, se me quitó la depresión, me uní más a mi familia, hice más amigos, me siento más seguro y más confiado, gracias al Club de la Mente, tomé disciplina, eso es más que suficiente para mí, la inspiración que cada uno de ustedes se lleva. Si estás en el reto de 30 días de disciplina, pon tu hashtag 30 días de disciplina aquí. Además de eso, ya sabes, siempre te agradezco mucho que compartas nuestras transmisiones. Entonces, debo decirte que ayer rompimos récord de compartidos, la mayor cantidad de personas que nunca antes habían compartido, la mayor cantidad de personas que estaban conectadas en vivo. Y ¿sabes qué? Eso va a seguir creciendo. Antes de comenzar el día de hoy, que voy a hablar de un tema muy interesante, que es millonarios de laptop, o cómo salir de la carrera de las ratas, básicamente cómo ganar dinero desde tu computadora, desde tu aparato este, que casi habla hoy en día, puede hacer muchas cosas, también te puede hacer ganar dinero. De eso te voy a estar hablando el día de hoy. Pero antes de eso, quería comentarte del día de ayer, como te dije. Muchas personas, cuando comencé el Club de la Mente, y te puedo ser totalmente honesto, hoy apenas vamos por la transmisión número 122, pero, ¿qué dicen? No había hecho mis lecciones, dice Liberio, vas a estar muy musculoso al terminar los 30 días. Ojalá yo también pueda estar así como tú, con tanto ímpetu. Para eso estamos, para inspirarnos a todos ustedes. Imagínate entonces, yo me acuerdo cuando empecé el Club de la Mente, se conectaban dos personas, tres personas, nadie quería verme, por así decirlo. Pero no me importaba, porque yo sabía que cuando tú te determinas a hacer algo, cuando tú haces las cosas todos los días, sin importar lo que otras personas estén diciendo, sin importar lo que otras personas están pensando, tú quieres algo, lo sigues, lo sigues todos los días. ¿Sabes qué sucede? Que lo tienes. Cuando te están diciendo críticas, cuando te están diciendo no se puede, cuando te están diciendo que no vas a valer la pena, cuando te están diciendo todo tipo de cosas, y a pesar de eso, tú sigues, ¿sabes qué sucede? Que terminas lográndolo. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir del día de hoy. Es que siempre hay un desastre aquí en dos lados. Esta va a ser la sala más famosa del mundo, porque va a estar destruida después de que terminemos todas nuestras transiciones del Club de la Mente. Pero tú sabes, me emociono. Rafael, Oz, muchas gracias por estar por aquí y por compartir. Hoy vamos a tener un excelente programa hablando de negocios en Internet, de cómo ganar un poquito de dinero extra o mucho dinero extra, depende cómo tú lo quieras ver. Déjame tus comentarios para preguntarme lo que tú quieras al respecto de negocios en Internet, de cómo ganar dinero, de cómo tener motivación. Tú sabes que en el Club de la Mente yo no voy a estar contigo tres días y decirte te voy a transformar tu vida para siempre en tres días, o cuatro, o siete, o catorce, o veintiuno, o sesenta y siete. Yo voy a estar contigo mil días. ¿Y sabes por qué? Porque nadie más va a estar contigo mil días. Todos te van a aprovechar mil cosas, pero nadie va a estar mil días. Y después de que terminemos los mil, vamos a seguir con más cosas. Yo quiero ir a Colombia, yo quiero ir a México, yo quiero ir a España, yo quiero ir a Chile, yo quiero ir a Paraguay, yo quiero ir a Perú, yo quiero ir a República Dominicana, Japón, donde tú me pidas, y verte caminando el guido, verte caminando con seguridad, verte logrando tus sueños. Y no simplemente porque yo te diga a ti, hey chicos, quiero que tú me digas que gracias a mí. No es porque gracias a mí, es porque quiero demostrar, y que todos demostremos como cuando alguien tiene disciplina, fuerza personal para lograr lo que quiere, lo logra. Y tú también lo puedes hacer. Lo que quiero es que ya no haya más personas que digan, ah no, es que allá sí se puede, en otro país sí se puede, o las otras personas porque nacieron con sangre azul, o porque ya sus papás tenían dinero, o porque tenían contactos, eso no es cierto chicos, eso no es cierto chicas. Si alguien me pregunta a mí, mis papás no tenían contactos, mis papás no tenían dinero, no eran de sangre azul, no tenían empresas ya creadas, no tenían ya construida absolutamente nada, y he construido hasta ahora, a mis 25 años, ciertas cosas. No te voy a decir que soy el presidente de mi país aún, pero sí te puedo decir que he construido ciertas cosas. ¿Cómo? Con disciplina y trabajo duro. Por eso admiro mucho al mundo oriental, porque son las personas que tienen más popularidad en la disciplina, y eso es lo que estoy compartiendo con Latinoamérica. Disciplina, saber cómo si tú haces algo todos los días, bien hecho, de la mejor forma posible, vas a tener los mejores resultados. Muchísimas gracias chicos por estar aquí conectados, de verdad, eso es lo más importante para mí, poder inspirarte, poder llegar a ti, y que tengas la oportunidad de conectarte conmigo, de preguntarme lo que quieras al respecto de la vida. ¿Sabes que hay una frase muy popular que dice, tú vas a ser como las personas que están a tu alrededor? Si solo te reúnes con personas positivas, con personas grandiosas, con personas disciplinadas, con personas con actitudes arrolladoras con respecto a la vida, ¿sabes qué va a pasar chicos? Que vas a tener esa misma actitud todo el tiempo. Y por eso el club de la mente cada vez está creciendo más, cada vez está llegando más personas, y me doy cuenta que solo tengo personas leyendas, eso es lo que tú quiero, que yo quiero, que tú seas un hombre leyenda, que tú seas una persona leyenda, una mujer de éxito, una persona joven que está logrando grandes metas. Eso es lo que deseo, que hagamos una súper comunidad. Y déjame tus comentarios aquí, tu hashtag, no sé, ¿qué quieres ponerme hoy? Podemos poner hashtag, soy leyenda, que es una que ya hemos utilizado, porque voy a sacar un libro que se llama Hombre Leyenda, como cuando una persona se determina, puede hacer lo que desea en su vida. Y se los voy a obsequiar, ¿saben? Es un libro que va a ser gratis para todo el mundo, porque quiero que las personas conozcan esa filosofía del mundo. Entonces, compartan las transmisiones, déjame tu hashtag, Hombre Leyenda, Mujer Leyenda, Chico Leyenda, lo que tú quieras, Ardilla Leyenda, lo que sea que tú quieras, comparte nuestra transmisión, y déjame tu comentario, soy leyenda, hashtag soy leyenda, si quieres ser parte de esta fabulosa comunidad que estamos haciendo. Se te hace difícil prospectar, dice Mari, lo que tienes que hacer es aprender esto que están haciendo estos chicos, como puedes ver, soy leyenda, crear, ese, no te voy a hablar de un aura energética, porque aunque tú ves que he estudiado muchas cosas espirituales, no hago nada de eso, pero sí tienes que lograr una energía extraordinaria, cuando camines por la calle que digan, wow, yo quiero trabajar con Mari, wow, yo quiero trabajar con Liberio, esa persona es increíble, cómo se mueve, cómo habla, cómo ve a los demás, eso es lo que requiere lograr, esa capacidad de enfoque, para alcanzar tu éxito. Pero bueno, ya habiendo comenzado, muchísimas gracias primero por compartir, por dejar, y es cabrón, dice también Liberio, muchas gracias. Entonces, gracias por compartir, por dejar tu comentario, hashtag soy leyenda, quiero que cada episodio hagamos historia, cada episodio sea el más popular de todos, el más comentado, el que menos les guste a algunos, el que más amen a otros, el que le ha cambiado la vida a algunos, soy chingón, dice Liberio, eso es lo que quiero para ustedes, si yo soy leyenda, ustedes son leyenda, y si ustedes son leyenda, yo soy leyenda, sin ustedes, yo no soy nada absolutamente. ¿Qué dice? Hoy me abriste los ojos, no te llamé, pero pronto nos encontraremos, Norma, acabas de sacar, ¿cómo crear y vender tus infoprodutos en Clickbank? Dice, no sé si, ah, no sabe qué ver, dice, bueno, lo que tú quieras, mira la transmisión, y después te vas a ver mis videos. Bueno, sí, de hecho tenemos un infoproducto, hoy voy a hablar de ese tema, de cómo ganar dinero en internet, cómo utilizar tu laptop, no para chatear en Facebook, ni para hacer documentos de Word, de la universidad, ni para jugar solitario, sino para ganar dinero. ¿Quién quiere ganar dinero con este aparato? Déjame tu comentario, si quieres ganar dinero con este, te voy a hablar un poquito de esto. ¿Cómo salir de la carrera de las ratas? Ahorita te voy a contar qué es la carrera de las ratas y cómo sales de ella. Primero que nada, vender en internet, este libro es de un amigo muy popular en Inglaterra, creo que es inglés, no sé muy bien, vive en una isla extraña de Europa. Vender en internet es la nueva forma de teletrabajo, trabajar y ganar mucho más dinero. Eso es lo primero que te tengo que decir. Si quieres aprender a ganar dinero con tu computadora, es la forma más rentable hoy en día de teletrabajar. Quizás no te hagas millonario, eso es muy importante. Hay muchas personas que me dicen, yo quiero ser millonario aquí. Es posible que te puedas hacer millonario si solo trabajas suficientemente fuerte. De hecho, leía un libro que ya lo leí, es de Félix Dennis, How to Get Rich. Puedes ir a mi canal de YouTube para conocer esa transmisión. Pero es de Félix Dennis y él decía, realmente tu posibilidad de hacerte millonario es altísima. ¿Y por qué decía yo? Porque empieza a hacer estadísticas y dice, bueno, primero que nada, la mitad del mundo no se quiere hacer millonario. Entonces si hay 7 billones, ya quedan 3.5 billones. ¿Qué más? Después de eso, la mitad de esa mitad trabaja para el gobierno, o sea que nunca se van a hacer millonarios. Ya solo queda un billón de personas. Después la otra mitad ya está demasiado viejo para hacerse millonario, ya tiene más de 60 años y la otra ya tiene menos de 15 años, así que no puede hacer millonario. Entonces sigue diciendo todo eso y me parece muy gracioso porque la realidad es que dice, entonces solo hay como 4 o 5 personas compitiendo en contra de ti para que no seas millonario. La verdad es que ganar dinero no es lo más complicado del mundo. ¿Qué dice? Argelia, me tengo que poner las pilas, claro que sí, para eso estamos, para apoyarte y que te quedes en este reto para que seas extraordinaria. Entonces, como te decía, hacerse millonario no es lo más difícil del mundo. Es una tarea muy loable, muy complicada de verdad, pero no es lo más difícil del mundo. ¿Sabes qué es más difícil? Correr 100 metros planos en 8 segundos, ¿sabes qué es más difícil? No sé, nadar en 30 segundos los 100 metros o algo por el estilo, pero todo requiere la misma disciplina. Muchas veces pensamos que hacerse millonario porque eso nos enseñaron en la tele, se trata de tener una idea mágica y que eso te va a reventar todo el mundo. ¿Qué libros recomiendas? Dice Franco, todos los días leo un libro en el Club de la Mente, puedes ir a mi canal de YouTube, más de 120 libros leídos y además de eso, si tú quieres, puedes ver al Club de la Mente todos los días porque aquí cada día leo un libro, son los que recomiendo por supuesto, no son míos, de hecho nunca he hecho un Club de la Mente de mis libros, aunque tengo 4 libros y este año voy a sacar 12 libros más, pero lo que te quiero decir es que más que hacerse millonario, ganar dinero en internet, puedes ganar fácilmente 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares es relativamente fácil, no todo el mundo va a ganar 10 mil dólares mensuales, te lo puedo decir, no todos tienen la disciplina, el carácter, el trabajo duro, la inteligencia incluso, no hay que ser genios, pero sí hay que tener cierto nivel de inteligencia, cuando hice un examen de coeficiente intelectual me dijeron, no, usted no es genio, pero por lo menos algo sabe, entonces, ganar 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares al mes es relativamente fácil en internet, no tienes que luchar ni matarte para poder ganar ese dinero, y lo más interesante es que la mayoría de las personas en Latinoamérica, como me encuentras en YouTube, dice Ángel, búscame Gabriel Blanco y no aparecen más videos que los míos, literalmente, hace poco alguien me dijo, bueno, ¿por qué tienes tantos videos? y si pongo Gabriel Blanco solo tú sales, ¿por qué? porque trabajo todos los días, hice más de 600 videos en un año, entonces Ángel, búscame como Gabriel Blanco, la mayoría de personas como te digo en Latinoamérica están atados a ganar menos de mil dólares, y déjame tu hashtag, no tengas miedo de eso, porque tienes que reconocer si hoy en día no estás haciendo los ingresos que quieres, déjame tu hashtag, gano menos de mil dólares, literalmente, que no te dé vergüenza eso, porque hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ganar más que eso, si tú ganas menos de mil dólares, esa es la realidad de 90% de las personas en el mundo, que dicen, Ayeli, gracias, te inspiro por supuesto, esa es la búsqueda, y tú inspira a otros también, inspira a otros, por favor, ese es el objetivo, si tú ganas menos de mil dólares, mira qué chistoso hashtag el de hoy, hashtag gano menos de mil dólares, ¿por qué? porque si ganas menos de mil dólares, estás en la situación que el 90% de las personas en el mundo, en Latinoamérica sobre todo, en Estados Unidos gana un poco más, es cierto, pero tú puedes ganar lo mismo que gana cualquiera en el mundo, en Noruega, en Dinamarca, los países más caros del mundo, en Suiza, en Luxemburgo, en Liechtenstein, entonces, ¿qué dice Claudio? Ah bueno, ahí está, gano 10 dólares diario, dice el Iberio, entonces imagínate, la mayoría de personas ganan menos de mil dólares, y trabajan, trabajan como locos todo el día, a eso se le llama la carrera de las ratas, veo que nadie se animó a poner, gano menos de mil dólares, Oscar, felicitaciones, de verdad, que si tú no lo aceptas, ¿cuándo vas a ganar más? Yo cuando ganaba 100 dólares, porque gané, cuando tenía 17 años, ganaba 100 dólares al mes, al mes, 100 dólares, haz cambio, pero sé cantar, dice el Iberio, con cantando puedes ganar miles, vendiendo infoproductos, que es una de las cosas que voy a contar hoy, eso es la carrera de las ratas, ganar menos de mil dólares al mes, o menos de 3 mil dólares al mes, y tener que trabajar todos los días, y tener una renta de mil dólares, y tener, qué más te puedo decir, un carro que vale 300 dólares al mes, y tener, no sé, tener una comida, y tener una familia, y gastarte más de mil dólares al mes, eso es la carrera de las ratas, estar todo el tiempo en eso, bueno, ya veo que nadie se animó a poner gano menos de mil dólares al mes, entonces, si tú quieres ganar más de 5 mil dólares al mes, por internet, deja tu hashtag, quiero ganar 5 mil, así, quiero ganar 5 mil, aquí, si quieres ganar más de 5 mil, tal vez a eso sí se animo, porque no hay comentarios de gano menos de mil, ¿cuáles son los beneficios de vender en internet? Primero que nada, que dice, no gano ni el 10% de mil dólares, wow Alex, pues bueno, tienes una gran oportunidad, pero si no te animas a poner gano menos, quiero ganar 5 mil, hashtag, quiero ganar 5 mil, bajos costos, por vender en internet, tienes bajos costos, ¿cuánto me cuesta? esta laptop ya la tienes, ¿no? para trabajar en la universidad, o te la pago a tu empresa, o lo que sea, entonces, ¿qué pasa? De hecho, yo hice una encuesta, para que no se escondan, yo hice una encuesta a mi gente, y 80% de la gente gana menos de mil dólares al mes de las personas que me siguen, es extraordinariamente increíble, y algunos dicen que son emprendedores y ganan menos de mil dólares al mes, por Dios, de hecho, es tan fácil ser del top en el mundo, que si tú ganas 100 mil dólares al año, que no es mucho dinero, estás en el 5% del mundo, anota eso, anótalo en algún lugar, si tú ganas 5%, 5% del mundo gana, más de 100 mil dólares al año, es súper poco, súper poco, para estar en el top 5 del mundo, es una locura, entonces, la mayoría gana poco y trabaja mucho, y hay pocos, que trabajan menos, y ganan más, y no se trata de trabajar menos, se trata de ganar más al final, muchas gracias chicos, por sus comentarios, ahí ya, ustedes mismos son quienes hacen leyenda, aquí hacen historia, la verdad es que, hoy he tenido tiempo de decir muy poco conocimiento, pero qué bueno que estoy aquí conectado con ustedes, pero me dices, ¿quieres ganar 5 mil? déjame tus comentarios, porque aquí está el rastro, aquí está el registro, es lo que me estás dejando aquí en la pantalla, mientras dejas tus comentarios, y me dices, gano menos, gano más, quiero ganar, deja tus comentarios para preguntar, esa es la leyenda, que cuando terminemos el episodio 1000, tú vas a ver tus comentarios, y vas a ver cómo eras en el episodio 100, en el episodio 200, en el episodio 500, y cómo fuiste mejorando, cómo fuiste avanzando, cómo te fuiste inspirando, y convirtiendo en una persona ganadora totalmente, pero bueno, bajos costos, eso es lo primero, conexión al internet, luz, servicio de hosting, indominios, y esas cosas, 250 dólares al mes, literalmente, 250 dólares al mes, para que tengas, un negocio en internet, esta es otra cosa Rafa, bien interesante, dice, yo gano 120 dólares diarios, pero pago el precio de estar, lejos de su familia, aquí, no necesitas oficinas, empleados, y tú trabajas donde quieras, si yo quiero ahorita, de hecho hoy fui a la casa, de mis familiares, fui para allá, y allá hice, todo el trabajo el día de hoy, literalmente, puedes estar donde quieras, esa es otra de las grandes ventajas, muchas personas están en esa carrera de las ratas, de que están atados, amarrados, y no pueden hacer nada, para salvarse, lo único que pueden hacer, es seguir trabajando, para poder seguir pagando, las cuentas, ya no hay más, y están encerrados, en lo mismo toda la vida, quiero ser leyenda, por supuesto Robert, eso es lo más importante, entonces te voy a hablar, de dos secretos, bueno, muchos secretos hoy, para ganar dinero en internet, primero que nada, y ayer lo comenté, son los ebooks, son los ebooks, es vender productos digitales, por internet, vender tus conocimientos, en internet, literalmente, eso es algo, que miles de personas, están haciendo cosas, que dice Mario, se necesita permiso, para vender productos, permiso de mí mismo, cuando yo empecé, nada más me dije, sí, sí, me dio una palma, en la espalda, y dije, me doy permiso, para vender y ganar dinero, me doy permiso, para hacerme millonario, me doy permiso, para ser una persona, confiada en mí mismo, me doy permiso, para dominar el mundo, sí, eso es lo que dije, entonces, para vender productos en internet, no, no necesitas permiso de nadie, ni licencias, ni marcas registradas, obviamente, si tú ya haces una empresa, como nosotros, que tenemos varias empresas, ahí sí, ya formas una empresa, y haces logos, y marcas registradas, y todo eso, pero para empezar a vender, tu primer producto, no, no necesitas nada, de, de nada, literalmente, pero bueno, ¿cuáles son los beneficios, de hacer productos digitales? Primero que nada, hacer productos digitales, es súper escalable, ¿por qué? Porque lo haces una vez, y vendes miles de copias, ese es uno de los grandes, secretos del mundo, chicos, te voy a decir un ejemplo, ¿quién conoce aquí, a este tipo, que canta, un cantante, Luis Miguel, por ejemplo, voy a hablar aquí, Luis Miguel, él dice, y graba una canción, y no, si tú compras un CD, o compras una canción, o entras en, sí, estamos en vivo Nacho, entras en YouTube, y escuchas una canción, de Luis Miguel, ¿crees que él va, y la canta otra vez, en tu oído, para que la escuches? Claro que no, ya está grabada, y él sigue ganando dinero, por eso, por sus videos, por las reproducciones, por los conciertos, que hace, etcétera, entonces, cuando tú escribes un, libro, digital, lo escribes una vez, y lo vendes miles de veces, eso es lo primero, es escalable, tienes que encontrar negocios, que sean así de escalable, lo hago una vez, y se venden miles, que dice el Iberio, puedo vender productos míos, claro que sí, si tú vas a gabrielblanco.net, en el área de afiliados, puedes encontrar, cómo vender mis productos, y generar ingresos, pero también puedes hacer, tus propios productos, si no quieres, relacionarte conmigo, saludos, qué bueno que están por ahí conectados, tienes margen, de 100% de ganancias, dime, en qué otro negocio, tienes margen, de 100% de ganancias, todo tiene costos, si quiero vender vasos, tengo que pagar el vaso, antes de poder venderlo, si quiero, esto, vender esto, tengo que pagarlo, hay costos, pero en internet, para hacer tu libro digital, no hay costos, tú te sientas, escribes el libro, y una vez que lo hallar, escribiste, ¿sabes qué haces? ¿sabes qué haces una vez que lo escribiste? Lo pones a la venta, y ya no tienes costos, ¿cuándo te cuesta, mandarle un PDF a alguien? ¿cuándo te cuesta que entren a una página, y descarguen tu producto? No tiene costos chicos, no tiene costos chicas, hacer tus propios productos digitales, te genera una rentabilidad de 100%, gracias Juan Carlos por compartir, ¿saben? hoy veo que hay más personas conectadas, te pido que compartas mi transmisión, y si compartes, te voy a dar uno de mis libros gratuitos, yo he escrito cuatro libros hasta ahora, un libro que se llama Millonarios en internet, un libro que se llama Negocio en 7 días, un libro que se llama Factor Éxito, y un libro que se llama Vivir con Éxito, dos de motivación, y dos de negocios, si tú quieres uno de mis libros gratis, comparte esta transmisión, y eso me ayuda a mí, y ayuda a la comunidad del Club de la Mente, a llegar a miles de personas, y tú vas a recibir gratuitamente, uno de mis libros, solo me mandas un mensaje, y me dices, ya compartí tu transmisión, si no te lo he enviado de ayer, te pido que por favor, que por favor, esperes un rato, porque tú recibí más de 50 mensajes de personas que compartieron, entonces todavía no le he podido enviar a todos, pero si tú quieres recibir un libro gratis, compártelo, para poder darte todos, ¿qué dice Liberio? puedo empezar a vender directo, antes de cobrar con Paypal, no entiendo muy bien tu pregunta, por favor explícame más, ¿qué otra cosa? es rápido, y puedes hacer todos los que quieras chicos, esto es importantísimo, puedes hacer todos los productos que tú quieras, ya lo compartí, dice Jenny, mándame por favor un mensaje privado, para poder, si solo me dejas comentario, hay demasiados, hay demasiados chicos, que están compartiendo, entonces necesito, que me mandes, un mensaje privado, con un pantallazo, de que ya lo compartiste, para poderte darte acceso, a uno de los libros, no nada más así, porque son demasiados, como puedes ver aquí, entonces es rápido, ese es otro de los beneficios, ¿cuánto te tardas en escribir un libro? algunos se toman años, pero ¿tienes tus libros en audio? dice no, no me he tomado el tiempo de escribirlos en audio, pero seguramente lo haremos, ¿qué dice Jesse? hoy récord de personas en vivo, por supuesto puedo ver que tenemos, más de 100 personas en vivo, estamos rompiendo récords, cada episodio seguimos rompiendo récords, cada episodio seguimos yendo más allá, ¿por qué? porque hacemos las cosas con inspiración, porque estamos demostrando, todos juntos, tú y yo, Jesse, Melissa, David, Pico, toda la gente que está aquí, Rafael Velosa, los que me estoy acordando, Juan Tapia, Juan Carlos Velázquez, toda la gente, Franco, ustedes están haciendo leyenda conmigo, mientras más lleguemos, Liliana, ¿en qué página se pueden publicar los ebooks? ¿y cuál recomiendas? ¿qué dice? Clickbank, Clickbank, solo necesitas tu laptop para venderlo por Clickbank, así se llama la página, clickbank.com, yo he publicado más de 150, si no quiero escribir un libro, dice Gaby, puede ser un audio, puede ser un video, de hecho yo tengo muchos cursos que son en video, donde solo prendo el celular, y hablo sobre un tema, sobre ventas, sobre negociación, sobre negocios en internet, y vendo videos, los subo a una plataforma, y los pongo a la venta, demasiado importante, ¿qué dice? ¿en qué página entro para el curso? chicos, tenemos un curso gratuito, una video clase gratuita, donde les enseño, cómo vender infoproductos en internet, de eso que les estoy hablando, tienen que ir a, imperiodinfoproductos.com, si alguien me puede ayudar aquí poniéndolo, para que lo vean, los que no saben todavía, imperiodinfoproductos.com, para recibir esta video clase gratuita, por si a ti te interesa aprender a vender, libros, o audios, o videos, en internet, importantísimo, solo necesitas la laptop, y los recomiendo vender en clickbank, yo he vendido más de 150 infoproductos ahí, hay más de 10 mil productos, en la plataforma de clickbank, en 100 temas diferentes, cómo perder peso, cómo ganar dinero, qué más te puedo decir, cómo hacer ejercicios, cómo dejar de fumar, cómo ser más positivo, cómo vender, cómo, no sé. ¿Qué dice Chapustaste? Una anécdota de negocio, sobre qué te puedo contar una anécdota, de eso me preguntas, que si te puedo contar una anécdota de negocio, esto es muchísimas, en alguna ocasión, por ejemplo, participé como afiliado en un lanzamiento, y me acuerdo que yo estaba, por primera vez, participando como afiliado, lancé a mi lista de seguidores, correos para vender productos, y me acuerdo que nunca había ganado tanto dinero, un día hice como 1,300 dólares en un día, y yo estaba sorprendido, porque cada vez que registraba mi página, y le daba a recargar, recibía más ganancias, y más ganancias, y más ganancias, y gané ese día 1,300 dólares. Hoy en día, mi récord es 25 mil en un día, pero no todos los días son así, pero imagínate, entonces, esa es la anécdota, que yo estaba ahí esperando, ojalá que gané unos 1,000 dólares en toda la semana, y resulta que gané 1,000 dólares en un día, y estaba impresionado, porque después, esos correos estaban automáticos, y yo me fui, no sé a qué, y seguía generando ingresos, eso es lo poderoso del internet, que llegas a miles, incluso que no lo quieras, si haces bien las cosas, si haces todos los días las cosas, llegas a miles de personas, y se venden en seis idiomas, de hecho, yo tengo muchos productos, que los tengo en español, inglés, italiano, alemán, francés, y otro idioma, no me acuerdo muy bien, esos cinco por lo menos, pero hay otro, ah, portugués, y español, italiano, inglés, alemán, francés, y portugués, en seis idiomas, puedes poner tus productos en internet, entonces, tú haces el mismo producto, el libro, el audio, el video, y lo pones en español, lo mandas a traducir en inglés, lo mandas a traducir al español, lo mandas a, bueno, en español lo tienen, lo mandas a traducir a todos los idiomas que quieras, y lo pones a la venta, eso es lo más poderoso de todo, lo más increíble, lo más impresionante del internet, obviamente, hay que esforzarse mucho para lograr esas ganancias, te venden un día, por ejemplo, no todo el mundo lo logra, pero puedes ganar mil dólares al mes, tres mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, y no tiene nada que ver conmigo, eso sí te lo dejo en claro, los audios donde recomiendo, todos en Clickbank, ya sean videos, audios o libros, el Clickbank, es la mejor plataforma, porque ahí tienes afiliados, que te promueven a ti, yo hoy en día, de muchos de mis productos, no hago publicidad, porque hay otras personas, que lo están promoviendo, sí, algo que quiero que te quede claro, no tiene nada que ver conmigo, yo no soy dueño de Clickbank, quisiera, nada más comento, que esa es la plataforma que yo utilizo, no gano nada, porque vayas a Clickbank, ni nada de eso, ni cuando tú vendes, yo gano, no es nada de esas cosas, donde recomiendas a otros, ni nada de eso, tú lo pones a la venta, tú ganas, punto, yo no gano nada de lo que tú ganas, simplemente te estoy compartiendo, cómo se hace, qué más, te voy a compartir tres pasos, para poder vender, la verdad, paso número uno, elegir un nicho, un tema, del cual vas a estar hablando, del cual vas a estar haciendo productos, puede ser perder peso, puede ser cocina, puede ser baile, lo que tú elijas, paso dos, crear tu producto, realmente hacerlo, puedes entrevistar a expertos, grabarlo, quien no le gusta escribir, lo que yo hago a veces, es que lo grabo, con el audio de mi celular, y después alguien lo manda a transcribir, y lo escucha, y lo pone en texto, y ya tienes un libro, qué más, puedes grabar un webinario, puedes hacer uno de estos, y que eso lo transcriban, wow, demasiadas preguntas, chicos, qué dice, cuando promocionas un producto, como afiliado, y empiezas a construir una lista, si terminas gastando más en publicidad, las comisiones que generas, cómo haces, vende productos de alto valor, ese es el paso número tres, cómo se escribe la página, por favor, si alguien puede decirle, Clickbank, qué más sigamos avanzando, convertirlo en una gama de productos, ese es el secreto vale, y ese es el paso número tres, primero elegir un tema, segundo, crear un producto, y tercero, convertirlo en una gama de productos, ese es el secreto, imagínense que van a hacer un libro, que dice, cómo hacer jugo de naranja, ese es el libro, cómo hacer jugo de naranja, y van a empezar, obviamente no vendan eso, porque nadie lo va a querer comprar, pero algo interesante, supongamos cómo hacer jugo de naranja, escribimos un libro, sobre cómo hacer jugo de naranja, muchísimas gracias, Lisset, de verdad, la inspiración es para mí, ustedes son una inspiración, no hay más, para mí que escuchar a alguien, que estaba deprimido, que escuchar a una familia, que se sienta a vernos, que escuchar a un par de esposos, que se lo comparten a su papá, que comparten aquí las transmisiones, que llegamos a más personas, para eso lo hago, cuando yo llegue a México, que me tengan tacos, cuando yo llegue a, y no para mí, ¿me entiendes?, sino porque sé que eso es la representación, de que ustedes fueron más felices, gracias al Club de la Mente, de que ustedes fueron más exitosos, gracias al Club de la Mente, por eso lo hago, no para que me den tacos, cuando vayan a Colombia, que hay de comida en Colombia, que me vayan a Arepas, en Venezuela, no por mí, sino que esa es la representación, de que ustedes lograron el éxito, gracias al Club de la Mente, por eso lo hago chicos, pero siempre es bueno, que me den arepas y tacos, cuando llegue allá, por si llego a Colombia, me invitan, ahora tengo dos de mis socios, en Medellín, van a hacer un conjunto, de conferencias, de negocios, allá en Medellín, todo el mes, gratuitas de hecho, que dice Jenny, yo te adoro, no sabes lo que he logrado, desde que te sigo, muchas gracias Jenny, para ti, de verdad, ustedes son una inspiración, traducir el texto, de otro idioma, es otra de las razones, de los métodos, para hacer tu producto, bandeja paisa, me van a tener en Medellín, no, pero hago dieta también chicos, pero si, una vez está bien, paso número tres, convertirlo en una gana de productos, como te decía, si van, deja paisa y un café expreso, me pone loco, ya lo conocen ustedes, con su esposa, gracias chicos, por eso estamos aquí, no me hagan llorar, no yo no lloro, entonces estamos aquí, vamos a hacer un libro, de un jugo de naranja, como va a tener jugo de naranja, y sabes que haces, para ganar más dinero, clicbo en Funciona en Perú, si si Funciona en Perú, ok, no voy a leer mucho, que dice aquí, tú que estudiaste, en donde chicos, yo he estudiado toda la vida, todo el tiempo, leo, X palabras por minuto, no voy a decir, pero leo rápido, entonces ahí es donde he aprendido, muchísimas cosas, porque yo estudié administración, después de eso dije, no, esto está muy aburrido, es demasiado lento, y ya no he estudiado administración, y después de eso, he estudiado, muchas cosas de negocios, muchas cosas de espiritualidad, muchas cosas de filosofía, psicología, psiquiatría, muchas cosas de salud, y medicina, nutrición, muchas cosas de ventas, muchas cosas de negociación, persuasión, hipnotismo, entre miles de cosas, todo tipo de temas, la verdad, para eso estamos, ¿funcionan en El Salvador? Sí chicos, que les quede claro, Clickbank funciona en toda Latinoamérica, hay países que hay más problemas, por ahí me dicen, Venezuela no se puede por esto, Argentina no se puede por esto, sí hay maneras, tengo un amigo en Venezuela, que es el país que tiene más problemas con eso, que gana dinero con Clickbank, Argentina, por ahí dicen, también están problemas, también se puede hacer, tienes que buscar la manera, pero también se puede hacer, muchísimas gracias por tantos comentarios, chicos, autoeducación, como dices, sí, por supuesto, cuando me siento a la par de un psiquiatra, digo, hey, he leído más libros que tú, lo siento, tú eres más inteligente, tal vez sabes más de psiquiatría, pero yo he leído más libros que tú, entonces se trata de la autoeducación, no como presunción, sino simplemente, hey chicos, si nosotros aprendemos, vamos a tener mejores resultados, y por eso, mi trabajo es educarme, para educarte, y que todos aprendamos y seamos mejores, pero me estoy desviando, voy a hacer un curso de cómo hacer un jugo de naranja, lo hago en libro, lo hago en audio, lo hago en video, lo hago en conferencia, etcétera, ese es el secreto, hacer un conjunto de productos del mismo tema, si, si tú eres una persona que sabe, sobre bailar, si eres una persona que sabe, sobre cantar, alguien dijo ahí, sobre escribir canciones, entonces haz todo un negocio alrededor del mismo tema, ese es el gran secreto, si, conviértete en el especialista, y en Globo, o sea, es un mega negocio alrededor de eso, por ejemplo, Apple, hizo los dispositivos de estos iPhone, y se hizo un especialista en crear productos alrededor del iPhone, están los audífonos, está el cargador, y todo está súper caro, dicen algunos, me gusta, sí, yo tengo todos los aparatos de esos, todos los iPhone, iPhone, todos los iPhone, y entonces, imagínate, ¿no? Tengo todos esos, y bueno, iPhone, o Mac, hizo un producto del iPhone, y alrededor de él, hizo los audífonos, el cargador, la computadora, el iTunes, los no sé cuáles, yo no sé más qué cosas hay, pero me entiendes, ese es el secreto, hizo el iPad, hizo todos los iPhone, y entonces, eso tienes que hacer tú, diseña, ¿cuál es tu idea de negocios alrededor de esa idea, crea otra, y otra, y otra, y otra, y otra, ese es todo el truco, señores, ese es todo el truco, y después de eso, ¿cómo venderlo? ¿cómo lo podemos vender? Se volvió costumbre de todos, dice, este es tu video en vivo, con más me gusta, una vez más, felicitaciones chicos, un nuevo récord, todos los días, quiero que rompamos el récord, juntos, tú y yo, así vamos a hacer algo extraordinario, así vamos a llegar a miles, si no, no vamos a llegar a miles, necesito tu ayuda, un nuevo récord, y para eso, ya te lo dije, si compartes esta transmisión, así voy a celebrar, si compartes esta transmisión, te voy a obsequiar uno de mis cuatro libros, para mí no tiene un costo financiero, pero el producto cuesta, o sea, comprar uno de mis libros, 10 dólares, 20 dólares, algo así, si compartes la transmisión, te voy a dar uno de mis libros gratuitamente, entonces, ¿cómo lo vendes? después de que ya tienes el producto, ¿qué dices? no eliminar la transmisión, no tengo tiempo para verla ahora, por supuesto, está ahí, siempre está ahí, está en video todos los días, la mayor parte de tu conocimiento, se debe a la lectura, sí Aldo, más la mayor parte de mi experiencia, no se debe a la lectura, se debe a que hago las cosas, aprendo sobre nutrición, y me tomo las pastillas que dice ahí, es tu video vivo más comentado, un aplauso para ustedes, tres récords en un solo día, Martín se acuerda cuando éramos cinco, y hoy acabamos de romper tres récords en un solo día, ¿cómo lo ven señores? ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando tú te determinas a hacer algo extraordinario? ¿qué pasa cuando tú te determinas y a pesar de las críticas sigues avanzando? ¿qué pasa cuando tú te decides y a pesar de los problemas sigues avanzando? hoy por ejemplo, literalmente le dije a mi novia, has sido el día más cansado de mi vida, el día más cansado de mi vida, ¿y creen que por eso voy a dejar de transmitir? ¿que por eso voy a dejar de leer? ¿que por eso voy a dejar de inspirarte? claro que no, claro que no, mi objetivo es inspirarte a ti, no me importa que hoy sea el día, haya sido el día más cansado de mi vida, voy a hacer la transmisión y voy a romper el récord por ti, ¿cómo lo vendes? llega a personas en internet, ¿cómo puedes llegar? puedes llegar a través de videos en YouTube, puedes llegar a través de, así como yo hago aquí, transmisiones en Facebook, esto me hace llegar a más personas en el mundo, yo tengo libros en gabrielblanco.net, tú puedes ir y comprar libros, así mismo puedes hacer tú, ¿me registro? dice Junior, claro te puedes registrar, muchas gracias chicos, qué bueno que están por aquí, entonces puedes hacer videos en YouTube, puedes hacer transmisiones en Facebook, puedes hacer transmisiones en, bueno en Facebook y en YouTube, ¿qué dice Martín? ¿cuántas horas dormís al día? ¿cuántas horas duermo al día? ocho horas, sí, algunos me dicen, ¿cómo haces tantas cosas? porque tengo seis empresas diferentes, acabo de adquirir seis empresas más, hago transmisiones en Facebook todos los días, todos los días leo un libro, hay personas que no leen un libro, bueno en su vida sí, pero que no leen los 120 libros que hemos leído hasta ahora, en 120 días no lo leen en su vida, pero ¿cómo haces para tener más? además tengo vida, ¿cómo le haces? ¡ah! escríbeme Rómulo, un mensaje privado, para decirme que ya lo compartiste, mándame un pantallazo de que ya lo compartiste, y yo te doy uno de mis libros gratis, ¿qué dice Marisela? enseñar cualquiera puede hacerlo, pero inspirar en alguien el deseo de hacer las cosas, eso solo proviene del corazón de una persona apasionada por lo que hace, muchísimas gracias Marisela, para eso estamos, es la verdad, ¿qué más te puedo decir? mi corazón es feliz cuando sé que tú logras más, que tú estás más inspirado, porque hay muchas personas que te pueden decir, ah es que necesitas tomarte esta pastilla para ser feliz, ah es que necesitas hacer esta cosa para ser feliz, o ponerte una hoja en la cabeza para ser feliz, no se trata de eso, todos los días estoy aquí contigo, todos los días estoy aquí contigo chicos, registrándote en la página imperiodinfoproductos.com, ahí puedes recibir la clase gratis de cómo ganar dinero en internet, y haz tus cálculos, después de que empiezas a hacer tus infoproductos, haz tus cálculos, y quieres decir por ejemplo, voy a vender un libro a 20 dólares, ¿cuántas ventas necesito hacer para llegar a mil dólares al mes? ah, 50 ventas, pero voy a venderlo a 40 dólares, ¿cuántas ventas necesito hacer a 50 dólares por ejemplo? para llegar a 5 mil dólares al mes, ah, 100 ventas, y después de eso dices, ¿cuántas personas necesito nuevas que me conozcan cada mes, para poder llegar a esa cifra de ingresos? ¡Wow! y ahí tienes tus números mágicos, por ejemplo, ahorita tenemos una empresa que queremos que venda 350 mil dólares, esa es nuestra meta, y tenemos los números exactos, sabemos cuál es el producto que vale 10 dólares, el producto que vale 400 dólares, el producto que vale 2 mil dólares, y todo eso es cuánto cada uno, cuántas personas necesitamos llevar, y ya, así de sencillo, entonces lo mismo puedes hacer tú, éxito eres alguien que transmite a ser mejor, muchísimas gracias señores, esa es la inspiración, sabes que cuando yo tenía como 15 años, leí un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro de Dale Carnegie?, ¿alguien me ayuda?, el libro de Dale Carnegie de influenciar a sus amigos, algo así, ¿cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas?, y este libro decía algo, éxito es quien inspira a grandes hombres a trabajar con él, quien hace que las mujeres exitosas sientan admiración por él, y que quieran apoyarlo, y que se lleva bien con los niños pequeños, en otras palabras, una persona exitosa, es quien deja este mundo mejor de lo que lo encontró, mi objetivo es dejar este mundo mejor de lo que yo lo encontré, y que tú también dejes este mundo mejor de lo que lo encontraste, como inspirándote a hacer cosas extraordinarias, alguien me preguntó por ahí, ya tengo dos de sus libros, los libros se tienen que registrar antes de subirlos por derechos de autor, realmente no hay necesidad, porque son tuyos, entonces el derecho de autor es tuyo, si no quieres que te los roben, te puedo decir algo, la verdad, te los van a robar de todos modos, o sea, mira los libros de Robert Kiyosaki, tienen un montón de firmas digitales, un montón de códigos, un montón de derechos de autor, y te los quitan, tú los puedes descargar gratis en internet, no debería existir eso, pero existe, donde escribo el mensaje ya que compartiste, a mi privado, un mensaje privado a mi Farpich, si quieres uno de mis libros gratuitos, hoy estoy celebrando, que es nuestro episodio récord, así que comparte nuestra transmisión, para que lleguemos a más personas, y lee la psicología del éxito de Mario Luna, si me parece un tipo extraordinario Alexander, de hecho por eso ya lo tengo ahí el libro, no lo he leído, porque es un libro de mil páginas, seguramente no lo leeré en un día, o si como en tres horas, entonces quiero disfrutar ese libro, me parece una persona increíble, entonces seguramente lo voy a estar leyendo, próximamente, la psicología del éxito, después de que haces tus cuentas, bueno, quiero terminar la transmisión del día de hoy, ya sé que llevo más de 30 minutos, quisiera seguir aquí con ustedes, pero si me paso de 30 minutos, me regañan, no mentira, que dice, dejé un privado ayer, claro Hender, pero todavía no los he revisado, son demasiados, más de 100 mensajes, los que me llegaron, entonces voy a ir poco a poco, seguramente hoy o mañana, recibirás tu libro gratuito, como te dije, ganar dinero es una nueva ciencia, pero es más rentable, y te da más libertad, muchas personas me dicen, es que yo no nací en la época del internet, está muy difícil ganar dinero, no naciste manejando tampoco, tampoco naciste manejando, y aprendiste, ¿quieres ganar dinero? sí tienes que hacerlo, que dice Andrés, ¿cómo hago para empezar? Aprender a invertir, imperioinfoproductos.com, o gabrielblanco.net, ahí puedes conocer mis productos, aquí miles de personas ya pusieron, cientos de personas, decenas de personas ya pusieron ahí, pero ese es mi objetivo, motivarte, inspirarte, llegar a miles, y que tú dejes el mundo mejor, de lo que lo encontraste, ir a México, y que tengas tacos, para mí, no porque me des tacos, sino porque, eres mejor, por lo que hice, y por lo que hicimos juntos, quiero que tú seas leyenda, Eric dice, eso te encantó, ¿qué te encantó a Argelia? así hacemos más de eso, Eric dice, no me llegaron mis libros, ya te dije Eric, tengo más de 50 o 100 mensajes, tan solo ayer en la noche, más los que me habrán llegado hoy, no sé cuántos, seguramente te vamos a estar respondiendo, tengo una persona, que responde mis correos, pero les dije, no respondas los correos, esta semana, porque yo quiero responderles, personalmente, a las personas que comparten, mis transmisiones, ¿cómo reclamar mi libro, y hacerme notar mis productos? mira nuestros cursos, ahí en gabrielblanco.net, que no naciste manejando, y aprendiste Argelia, claro, por supuesto, muchos me dicen, es difícil ganar dinero en internet, pero si no aprendes, ¿cómo le vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer? o sea, ¿qué otra opción tienes? ¿seguir trabajando igual? no es opción, chicos, chicas, aquí estoy terminando ya la transmisión, felicitaciones a ustedes, se están haciendo leyenda, cada día vamos llegando a más personas, cada día vamos inspirando a más personas, si quieres hacer inspiración, compártelo a otros, para que lleguemos a miles, Melissa del libro de Ontología, de Rafael Echeverría, por supuesto que sí, estamos en contacto chicos y chicas, compartan la transmisión, háganme sus preguntas, para saber sobre qué otro tipo de cosas, les gustaría que leyera, qué otro tipo de conocimientos, les gustaría recibir, mientras tanto yo sigo, acompáñame hasta el reto, de los mil días, deja tu hashtag, mil libros en mil días, si quieres ser parte de este reto, estamos en contacto, nos vemos muy pronto, esto ha sido un episodio más, del Club de la Mente, mi nombre es, Gabriel Blanco.